Ya regresamos con esta banda de Circo Candela. ¡El aplauso! Oye, bueno, ahora vamos a conocer una parte más íntima de ustedes. Tengo miedo. De cada uno de ustedes. Tengo miedo. ¿Cuál? Ajá. Tengo miedo. Aquí tenemos la pecera de la Morst. No, no es cierto, no es de la Morst. Es una pecera que contiene preguntas de todo tipo. Preguntas que se las van a rolar, cada quien va a sacar su papelito. Y tiene que contestar honestamente. Ahora, si, por ejemplo, te toca una pregunta a ti, la leas al aire y contestas otra cosa, todos van a saber que estás mintiendo. Sí. Y te van a echar de cabeza. Así es que cada quien responda honestamente, si no se lo van a acabar. Y ahí, ah, mirante, la gente van a quedar como los más mentirosos y sacones del mundo. Así es que empezamos. A ver, de la pecera. Y ahora sí, pongan mucha atención a ver qué contesta con esta pregunta, ¿ok? Sí sabes leer, ¿verdad? A ver, a ver, es más, lee la pregunta tú. Tú lee la pregunta y tú contestas. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? ¿Cuál es tu posición favorita? Oye, yo creo que esa parte no te la conocen ellos. La puedo actuar. No, pues a ver qué contesta. No sabemos, pero nos vamos a enterar. ¿La puedo actuar? A ver. Pero con el Nico. Con quien quieras. No, pues que sea la pecera. ¿Qué te parece así? Ok, tú abajo. Yo abajo. Tú abajo y el otro arriba. Y el otro güey arriba. Ok, muy bien. A ver, ahora le pasamos la pecera por acá. Venga. Ya ves, ya se están enterando, digo, chicas. Porque si algún día lo conocen, ya saben dónde es el asunto. A ver. A ver, yo te la leo. Ahora él te la lee, él te la lee, para que no digan. Del 1 al 10, ¿qué tan alcohólico eres? Estás sencillo. 11. No, no, no. Yo me atrevo a decir que soy un 8. Un 8. ¿Un 8? Un 8. Es cierto, 6 o 9. Güey, pues invítame. Un 8 por 2. Oye, ¿cuándo nos vamos a fiesta? Cuando quieras. Saliendo, saliendo. Estos son los divertidos. Esos, esos, esos no son de barbas. Ajá. A ver, alguien que le lea la pregunta aquí. A ver, a ver. Esa. Esa, esa, esa. ¿A cuántas fans te has dado? Sí. ¡Ándale, papá! Y mira, fíjate, te tocó la mala, compadre, porque estás casado. Sí. Uy, no, pues entonces ya valió. Pero ellos te conocen, mira, con la pura cara. Y les voy a decir, a ninguna. A ninguna. ¡Ah! ¡Un aplauso a este caballero! ¡Caballero respetuoso! Príncipe. Muy bien, qué bueno. Es un príncipe. Bien bajado ese barrio. A ver, si yo se vale. No era fan, era conocida. Muy bien. ¿Cuál es tu vicio favorito? Uy, va. A ver, véanlo. ¿Se la puedo cambiar a otra persona? Véanlo, véanlo e imagínenselo. ¿Se la puedo cambiar esa pregunta para otra persona? A ver. Unos mágicos. Él se ha hecho una película, quiero aclarar. Ahora, chécate bien la pregunta. ¿Cuál es tu vicio favorito? Porque no, no, estamos hablando de drogas. Ah, no, no, claro. Puede ser el que sea. Subirle a todos con el amplio, a todo volumen. Volumen alto. Escucharse nomás él. Ajá. No, soy chico sano, fíjate que no tengo tanto vicio. Le excedo, le entro mucho a la coca. Y. Ah, cabrón. No, pues eso es todo peor. Eso es todo peor. Ah, caray. Oye, entonces de la moto ya ni hablamos. No, no, de la moto ya no hablamos. Al refresquito de cola. Ok, está bien, está bien. Sí, lo entendimos ya. Al refresco de cola. ¿Pero con azúcar o sin azúcar? Con. Con. Muy bien. Pásale la pecera, por favor, al de atrás. A ver si alcanzamos a hacer dos rondas. A ver si le sale la del vicio. A ver, léele la pregunta. El del vicio, que te lea la pregunta. ¿Eres Team Carne o Team Sangre? Carne. ¿Qué es la pregunta? ¿Eres Team Carne o Team Sangre? O sea, guadón. ¿Carne o sangre? Así dice, carne o sangre. Yo no entendí la pregunta. Nosotros sí, pero está guadón. Vampirazo, vampirazo. ¿Carne o sangre? ¿Eres Team Carne o Team Sangre? A ver, pues no entiendo, pero tú qué eres. Aguadón, está guadón. Me gusta más la carne, ¿no? Esa pregunta no la entendí. A mí me gustan las carnes. ¿No te gustan las carnes? Yo digo que otro papel. Me gustará bien. Ah, eres carnívoro. Pues vamos a dejarme en que le gustan las carnes, ¿no? Yo sí te creo que te gusta la carne. Te fascina. A ver, ¿qué sigue? El viril. A ver, léale la pregunta. No tiene. No tiene. Ah. Te salvaste. Dice que pasa. Ah, no es cierto. ¿Qué sigue? Ah, que es una canala. ¿Qué, pues? Bueno, ¿cuál fue la última vez que te metieron al bote? No sé cuál y por qué. Ándale. La neta, nunca he caído. Sí me han parado, pero no he tenido... ¿Nunca has estado preso? Nunca he estado. Ni en el torito, ni en el torito. Claro, nunca. Nunca. Muy bien. Parado, sí, siempre, pero... Un saludo a base, Castor. A todos nos paran, ¿no? Sí, pero no. No le han hallado el clavo. Pero nunca has caído en el bote. Nunca, nunca. No le han hallado el clavo. Muy bien. Fíjate, de hecho, te ves como el más fresito de la banda. Esconde bien el clavo, no te creas. Me la va a leer el abuelastro. A ver, abuelo. A ver, mi buen cafre, ¿cuál es tu fantasía sexual que ya cumpliste? ¡Ay! Ese papel. ¡Mapá, mi hija! 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 Váyase a servir un café. Ahorita va a tocar su hijo. Aguanta todavía. Eh... A ver, ¿eres casado, soltero? Eh, tengo novia, estoy juntado. Ok, ¿vivos con ella? Sí, vivo con ella. Pero aparte de lo que no fue en su año, no fue en su daño. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Eso sí. Disfrazar de colegial a una muchacha. ¡Ah! Yo soy tu maestro. Disfrazar de colegial a una morra. Resulta que ya tenemos dos profesores. Oye, aguas, ¿eh? Aguas, eso indica que le gustan las niñas. Me gusta patear loncheras. Ya tenemos dos profesores. No, pero esa es una buena, ¿eh? Yo también la he aplicado. Y si está chido. ¿Sí o no? Pero más cuando te pones tú de director de la escuela. Y me faltan varios. Aguas, con la sangre, cuiden a sus hijas. Ok. A ver, una para el abuelo, venga. Es algo parecido, pero al revés. ¿Cuál es tu fantasía sexual que aún no cumples? ¡Ande, cabrón! O sea, ¿cuál? Ahora, acuérdate una cosa, ¿eh? Todo el mundo se espanta. Pero una fantasía, pues no deja de ser una fantasía. Puede ser algo que nunca vas a hacer. Que a lo mejor fantaseas con eso, pero no lo harías. ¿Cuál es la que más te late? Pues yo pienso que en el baño de un avión. ¿En el baño de un avión? Sí, nunca lo vas a hacer. Nunca lo voy a hacer. Nunca lo vas a hacer. Cabrón. No se va a armar. No hay espacio. No se va a armar. A ver, vamos a darle otra ronda. ¿Alcanzamos otra ronda? Sí. Hasta donde lleguemos. A ver, venga. Échale. ¿Y este me lo quedo? Pensé que lo recuerdo. Sí, no te lo recuerdo. Si tuvieras que elegir con quién casarte, ¿con quién sería? ¿Con quién casarte? ¿Con quién casarme? ¿Con quién? No, ya estoy con mi chica. ¿Ya estás casado? No, estoy juntado también. ¿Ah, también? Pero con ella te casarías. Ahí estoy en tu chingadaso. Es todo. Como buen hombre. Mi amor. Responsable. Me estoy portando bien. Oye, pues ¿sabes qué? ¿Están casados todos o qué? Lo sentimos, lo sentimos, ya. Ya, ya sentamos cabeza. ¿Y cuál es mi vicio favorito? Pues sencillo, la música. La música. La música. La música. No, ¿sabes qué? No, no se burlen, güey. O sea, porque yo también pienso lo mismo. Sí, la música. Yo creo que la música es un vicio para mí. Yo no puedo estar en ningún lado si no hay música. Es correcto. A donde voy tengo que llevar mi música. Y gracias ahora a los teléfonos la traes en todas partes. Ya la llevas a todos lados. Muy bien. Me toca. Échale. ¿Qué prefieres, frontal o trasero? Vamos, cabrón. Yo dije que esa era para una chica, ¿no? No, no, no. ¿Se refiere a qué te gusta más, si la bubi o la nalga? Ah, no, trasero. Trasero, sí. Ah, sí, él es hombre trasero. ¿Él es hombre trasero? Sí, sí, sí. No que me den, o sea, me gusta. No, ya sé, ya sé. Pero tú eres de los que le gusta más en la cajuela. Sí, me gusta más. No me habías dicho, compadre. La cajuela, sí. Y yo tan desnalgado. Y peludas. Oye, esa pregunta yo nunca me la he hecho. ¿Qué me gusta más? ¿Qué te gusta más? Pues, yo creo que todo el conjunto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sería bien. Sería el plus, pero... No es mentira, pero hay unas chavas que tienen unas bubis súper chidas y hay otras que tienen un trasero súper chido. Y la que tiene el trasero súper chido y no tiene bubis, pues, no hay bronca, ¿no? Pero si es al revés, pues, tampoco hay bronca. O sea, si tienen las dos, pues, qué chido. Todo terreno. Tisneilandia. ¿No? Te subes a todos los juegos. Ni en los cuentos de hadas. Esa está repetida, hay que sacar otra. ¿Eres team carne o team sangre? No entiendo esa pregunta. Oye, también, a ver, ¿qué nos dicen? Pregunta allá arriba, ¿qué es eso de team carne y sangre? No entiendo. Ah, esta está chida. ¿Te pondrías perlas como el babo? Ya, mejor no. ¿Te pondrías qué? Voy a ser sincero, ni el video he visto, así que no se me cae. Dice, te pondrías las perlas como el babo. Yo te lo voy a explicar. El babo, ya sabes perfectamente quién es. Claro, claro. Acaba de sacar un video pornográfico donde él sale con unas chicas. Obviamente ese video lo subió en OnlyFans, porque ahí ya ves que ahí se puede subir todo. Y es un video donde él está, creo que como con tres chavas en la cama, y enseña su monstruo, porque sí es un monstruo. Está pesado. Pero aparte se puso perlas dentro de la piel. O sea, como si fuera un cocodrilo, haz de cuenta, nomás le faltan dientes. Entonces, ¿esa es tu pregunta? No, 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 así es tu pregunta, pero ¿te la pondrías o no? No, 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 así dejo el monstruo solo. ¡Mony! ¡El monstruo! ¡El monstruo! Yo sí me pondría las perlas, pero aquí... ¡Ajá! A ver, atrás, venga. ¡Sale! El lugar más extraño en el que has tenido relaciones. ¡Oh! Que hayas tenido. ¡Ándale! Que ya tuviste relaciones en el lugar más extraño. ¿Cuál ha sido? ¡Ay, ya me acordé! ¡Ay, bueno! Mi amor, bueno, no estaba... Lo que no fue en su año... Fue hace mucho, mucho, mucho. ¿Y no fue con tu mujer de ahorita? No, no fue. Van a llegar todos con problemas a la casa. Me raptaron bajándome de un escenario. ¿Cómo? Me raptaron en cuanto terminamos de tocar. Me robaron y... Pero ¿y no te fue robar? En un baño público de los... En un baño público de los móviles, de los azules que huelen bien gachos. ¡No, hombre, este vato! ¡Ya ven! Eso sí es ser un rockstar. Ok, ¿qué sigue? ¡Viva el rock and roll! Pásalo para acá. Daddy Jackie. Esto ya es de rutina, pues. Mira nomás. ¿Has probado sustancias ilícitas? Sí. ¿Cuáles? ¿Cuáles y por qué? Todas. Oye, no es cierto. Eso no dice. Mejor que mencione las que no. ¿Cuáles no he probado? Oye, la pura pregunta es. ¿Has probado sustancias ilícitas? ¿Cuáles y en dónde y por qué? ¿Y por qué y a cuánto? ¿A cuánto? Ya, bien petiche. Trae la guantaleta. Ok. A ver, sigo, sigo. A ver, ahora sí, pregúntenle acá. Trae la guantaleta. Profechor, léamela, Profechor. No, sigo yo, sigo yo. Es palpataco. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Uh, toda. A mí, pues sí, de... ¿De perrín? De acachorro. ¿Doggy style? Cuatro esquinas. Cuatro esquinas, muy bien. Tres esquinas, es buenísima. Apoyo esa opinión. A ver, Profechor. Esto está repetido, es la de hace rato. Sí, pásenme otra. A ver, échale, vamos a ver. ¿Cuál? ¿Traes Team Carne? ¿Carelli o...? ¿Eres Team Carne o Team Sangre? ¿Sabe otra vez? Ya traemos un flácido. No especifican qué, Profe, solo dice... A ver. ¿Qué prefieres, arriba o abajo? Ande, cabrón. Híjoles, está como capiosa, ¿eh? Abajo. ¿Prefieres abajo? Sí, abajo. Por eso toca el bajo, pues. Exactamente, muy bien. Un aplauso para Circo Candela. Oye, es increíble, pero yo creo que es momento ya de otra rolita para que se vayan acomodando, mis queridos amigos de Circo Candela. No quiero ser gobernador, yo quiero ser así pienso. No quiero estar en la prisión, yo quiero ser un puto senador. Y el bar es mi obsesión, vivir el momento en deshonrol, un disco de reggae está mejor, que ver en la tele y en la litigio va solamente sin control. Mejor la cerveza y el alcohol, unión entre amigos en el bar, y el orgasmo es temporal porque todos quieren cambiar el como soy. Y no me han convencido. No quiero ser un buro, yo quiero ser un buro. No quiero ser un buro, yo quiero ser un buro. Ya es que esta noche se termine la cerveza Porque yo quiero brindar Que termine la tristeza Porque el mundo es una fiesta Y esta noche carnaval Ya, 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 ya es que esta noche Se termine la cerveza Porque yo quiero brindar Que termine la tristeza Porque el mundo es una fiesta Y esta noche carnaval Porque todos quieren cambiar El como soy Y no me ha convencido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya es que esta noche se termine la cerveza Porque yo quiero gritar Que termine la tristeza Porque el mundo es una fiesta Y esta noche es carnaval Ya, 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 ya Que esta noche se termine la cerveza Porque yo quiero gritar Que termine la tristeza Porque el mundo es una fiesta Y esta noche es carnaval Porque todos quieren cambiar Él como soy Y no me han convencido Y ya, 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 ya Oye, qué chido suena esta banda Pero aparte de todo lo que traen Que son un montón de instrumentos ¿Cuántos son en total? ¿Son 13? 9 instrumentos y todos pegándole Pero bueno, todos traen un montón de cosas Pero algo también que los define Como grandes músicos Son que hacen coros con voces Y todo el rollo O sea, mucha gente cree que en el rock No se puede hacer eso Y eso lo hace bastante bien Sí existe, sí existe Y aquí ya empezamos a hacerlo Antes no lo hacíamos con mucha frecuencia Pero ahora sí ya empezamos a hacerlo Échense un cuarito a capela De los que estaban haciendo ahorita Acá con Onda Queen Pa' que, pa' que se Pa' que en todas las bandas Que están allá afuera Ajá Está bien, está bien A ver, ¿quiénes son los que cantan? Aquellos, échale Tal vez no entiendas Que tú y yo Volamos juntos Y es que me cuesta Tanto estar Sin tu amor Hoy hay frío en mis manos Y es que yo sin ti Ya no sé Si eres tú quien me acompaña En cada atardecer ¡Hombre! Pues hasta Hasta una banda grupera Pueden hacer, hombre ¡Un aplauso! ¡Qué chido! Circo Candela Damos y caballeros Regresamos Esto todavía no se acaba Es un show De diez Dale